¡Sabor! ¡Con los dueños del amor! ¡Para ti mi vida! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Por una aventura! ¡Qué estúpido fui! ¡Ella fue una aventura! ¡Tan y solo un pasatiempo! ¡Con arrepentimiento sincero! ¡Soy vengo a pedirte perdón! ¡Y de rodillas te pido! ¡Te ruego y te digo! ¡Que regreses conmigo! ¡Que no te he olvidado! ¡Que te extrañan mis brazos! ¡Y muero de ganas por volverte a besar! ¡Y en las noches despierto gritando tu nombre! ¡Y me muero de miedo que al pensar que otro hombre! ¡Que estarás entregando tus besos a tu cuerpo! ¡No quiero ni pensar! ¡Y de rodillas te pido! ¡Marcando el destino! ¡Con rengo y sabor! ¡Dueños del amor! ¡Ella fue una aventura! ¡Tan y solo un pasatiempo! ¡Con arrepentimiento sincero! ¡Soy vengo a pedirte perdón! ¡Y de rodillas te pido! ¡Te ruego y te digo! ¡Que regreses conmigo que regreses conmigo que no te he olvidado! ¡Que te extrañan mis brazos! ¡Que me muero de ganas por volverte a besar! ¡Y en las noches despierto gritando tu nombre! ¡Y me muero de miedo que al pensar que otro hombre! ¡Que estarás entregando tus besos a tu cuerpo! No quiero ni pensar, de rodillas te pido Y de rodillas te pido, te ruego y te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis brazos, me muero de ganas Por volverte a besar Y en las noches despierto, gritando tu nombre Y me muero de miedo, que al pensar de otro hombre Estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar, de rodillas te pido No quiero ni pensar, de rodillas te pido No quiero ni pensar, de rodillas te pido Eso Para los amigos de Temuco, Melipeuco, Villarrica Somos tus dueños Te vas, para hacerme sufrir Te vas, para olvidarte de mí Te vas, y me dejas llorando Con el pecho, con el pecho Por el camino ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué haberte conocido? Este ha sido el veneno que marquitó mi alma Detente ahora mismo Para todas las radios que difunden nuestra música Gracias, a bailar, a bailar Te vas, para hacerme sufrir Te vas, para olvidarte de mí Te vas, y me dejas llorando Con el pecho sangrando Con la buena herida de tu abandono ¿Por qué te crucé en mi camino? ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué haberte conocido? Este ha sido el veneno que marquitó mi alma Detente ahora mismo ¿Por qué te crucé en mi camino? ¿Por qué te crucé en mi camino? ¿Por qué te crucé en mi camino? ¿Por qué haberte conocido? Este ha sido el veneno que marquitó mi alma Detente ahora mismo ¿Por qué te crucé en mi camino? O, por qué te crucé en mi camino? ¡Por qué te crucé en mi camino! Gracias por ver el video.